¿Qué tal gente? Soy Basket, bienvenidos al canal, aquí estamos de vuelta con 2K21, primer vídeo de NBA de 2021 y vamos a hacer hoy otra vez una idea que ya hemos hecho anteriormente, aquí con NBA pero ahora llevamos como un año y pico sin hacerlo, que es jugarnos un equipo en la ruleta vamos a tener hoy aquí una ruletita, jugaremos ahí a ver qué cartas nos tocan y ojalá que lo pasemos bien, ¿de acuerdo? así que nada, por cierto tenemos aquí un código de vestuario que vamos a reclamar un jugador de ídolos, bueno, tendría que ser uno de estos dos, ¿no? vamos a elegir a Magic uff, mayor venta en la casa de subasta en los últimos 7 días, casi 3 millones de MTs Kobe Bryant y en el histórico 3 millones y medio de MTs, absoluta locura, ¿eh? absoluta locura cuidado, ya están disponibles, dice aquí, todos los jugadores de recompensa de desafíos y nos dan a Vlad de D-Batch cartas más utilizadas vale, género, vamos a meter aquí, que es que como he visto eso, digo, me he acordado, digo, llevo días sin hacerlo de los códigos de vestuario por mi cuenta vamos a hacer esto, que son códigos aquí, que... esto el año pasado lo hacíamos siempre en vídeos, ahora este año no lo hacemos tanto vale, esto sería para packs, ¿de acuerdo? hombre, nos interesaría el de color amarillo, que es el de la... el de la serie Panteón pero va a ser difícil uh, hemos sorteado eso, hay opciones, ¿eh? está difícil, pero hay opciones nada, vamos a caer al azul, ¿no? vale, nos vamos de ahí, ¿no? al azul retro retro 2K volumen 1 ahí con un vinilo, ¿eh? vale, dame un momentito, vamos a seguir metiendo más códigos, genios, sí vale, metemos este también aquí también tenemos... cuidadito, eh, que esto es para... esto creo que es para conseguir... esto es para conseguir alguna de estas cartas, ¿eh? hombre, nos interesaría yo creo que o Novitski o Jason Richardson yo voy a buscar a Jason Richardson, ¿eh, genios? yo creo que sí uf, vamos de cabeza a la murraya total sí cuidado, genios, ¿eh? Bob Petit ahí está, ¿eh? Bob Petit bueno, metemos otro código este de aquí New Year's Resolution cuidado porque este código es gordo, ¿eh, genios? atención porque Alan Iverson diamante rosa en el centro, ¿eh? Jay Morant que esa carta cada vez que juega contra él han sido problemas y luego los extremos morrayita de contratos y tal vamos a buscar a Alan Iverson, genios a ver si hay suerte ¡cuidado con esto! ¡tiene buena pinta! bueno, Jay Morant ¡ah! casi sacamos a Iverson tenía buena pinta de todas maneras esta carta es muy buena, ¿eh? este cada vez que juego contra él en triple amenaza problemitas que lástima Alan Iverson casi viene, ¿eh? vale, metemos también este código Magic Johnson Idols ahí, pues bueno diferentes colecciones también de ídolos Magic Johnson Idols sería el de color amarillo ahí nos remetes también no tiene mala pinta la tirada no estamos tirando mal el problema es que no estamos yendo a a Iverson hemos tirado bien lo que pasa que nos ha salido cuidado que podría ser el sobre bueno este esto es para sobres de todas maneras aquí directamente no te dan ningún jugador es para abrir sobre con la probabilidad de que esté dentro pero hombre preferimos el de Magic Johnson si no se puede pues nada parece que no se va a poder vale, caemos en el azul que sería el de Kevin Durant bueno ahí está perfecto vale, metemos también este perfecto este es el último los otros ya los tenía canjeados bueno, otra oportunidad de Jason Richardson genios color amarillo lo que pasa es que como no caigamos en el amarillo y caigamos en... uff uff en la izquierda Zanovichki en la derecha Jason Richardson buscamos a Robin Hood vamos a buscar a Robin Hood venga Novichki Novichki genios vamos pero esto no es el jugador esto es un sobre creo que esto es un sobre es que antes directamente era la carta claro bueno pues ya está si, si yo he pensado por un momento pero no, no, no vamos a abrir esto aquí el que sí que está garantizado es este que es Jay Morant este sí este sí que es Jay Morant garantizado vale ahí está giramos la carta cartita de amante que lástima que no haya sido Iverson ya ha salido algún código más estos días también con Iverson pero no ha habido suerte genios hostia digo este cada vez que me lo encuentro online en frente es un problema este tío es un problema lo que pasa que claro Iverson es abueloncho por eso por eso lo queríamos igualmente no me voy a quejar bueno vamos a ir abriendo estos sobres vamos a ir preparando ya la ruletita bueno una cartita por ahí rubí simbular esto es una carta esta falsa genios que es esto esto no vale para nada venga sobra ahí de Bob Petit no se mueve nadie mucho así que no hay nada especialmente gordo Moonressel Harrell nada de nada además ya lo tengo repetido lo vendo directamente Kevin Durant un sobre de la de la serie ídolos no se mueve ninguna cartita por ahí por tanto no hay nada gordo Tobias Harris y por último los sobres de Novitski tampoco se mueve ninguna carta en especial así que no hay nada interesante Isaac Bonga esto también lo vendemos esto lo aplicamos mira Jim Moran que me acaba de tocar si muy bien genios pues listo hemos abierto unos sobrecitos y y ya está vamos a ver que tal va el tema la ruleta la vamos a ir preparando mientras tanto yo por aquí también voy a poner estadísticas de Lolo Mazuelos que son las de la última vez vale estas son las de finales de diciembre ahí está vale un abrazo desde aquí para Lolo esperemos que tengamos aquí un buen 2021 y nada Lolo a veces no puede actualizar porque él también es autónomo al igual que yo y la verdad es que entiendo perfectamente que a veces pues acumula la tarea y es imposible pero un abrazo para él y muchísimas gracias como siempre por estas tablas que nos hace de estadísticas así que nada a ver vamos a venirnos aquí a multijuad tengo por cierto por abrir un momento genios tengo por cierto por abrir bueno luego las abrimos al final de esto de recompensas de temporada vale entonces bueno vamos a echar un vistazo ahí como decimos voy a ir preparando también la ruletita voy a preparar yo por aquí la ruleta ahí la tenéis entonces esto de la ruleta como funciona bueno lo de la ruleta funciona que tenemos en cada vamos a hacer tres tiradas vale una para cada posición entonces en la primera posición sería esta he puesto bases y escoltas mezclados vale que van a ser la posición de organizador luego he puesto aleros en la posición segunda y por último jugadores interiores tanto alapivos como vivos que pueden jugar por dentro en esta última posición vale intentando más o menos encuadrar a cada jugador en el rol que mejor le corresponde entonces por ejemplo en esta primera tenemos tenemos buenas cartas y también morrayita tenemos Stockton Ginobili que serían buenas cartas Goran Dragic que es la versión de oro que es peste industrial Chris Paul John Starks bien Rage en Rondo que es una carta de plata y luego Gary Payton Kobe Bryant y Bobby Jackson que me parece que es Esmeralda de 81 de medio o sea está un poco mezclado vale vamos a hacer ya la primera tirada si queréis vamos a tirar ya la primera a ver quién nos toca genios qué emoción suerte suerte desde casa vamos a ver qué ocurre algo bueno Kobe Bryant bueno empezamos bien Kobe Bryant en posiciones de perímetro quizá habría sido más interesante Gary Payton que venía a continuación porque es más especialista en su posición pero bueno no nos podemos quejar vamos a la segunda posición siguiente tirada aquí tenemos a LeBron James Gerald Wallace muy bien Morrayita Industrial Eduardo Najera que además es versión Esmeralda Corey Maggette Carmelo Anthony James Posey que también es Esmeralda Alcatraz que este es Bonsy Wells Dr. J Rick Fox que es una carta de plata quién es el quién nos había tocado Jay Morant no es que no lo podemos meter si hubiera salido Iverson pues tirábamos con Iverson claro a ver espérate que me he equivocado genios he vuelto a tirar con la ahí eso es he vuelto a tirar con la posición de bases y escoltas venga ahora sí que vale aleros vamos a hacer un buen alero hostia que mierda Rick Fox hostia la acabamos de cagar la acabamos de cagar genios Rick Fox Dios platita platita Rick Fox menuda morra yunga genios bueno la hemos liado venga y siguiente tirada siguiente grupo de jugadores Sean Ken Boris Dio a Donald Foyle Sabonis Haslem Kevin Love que es una versión mala la de Kevin Love es Esmeralda Gasol no está mal Adonis Haslem lo que pasa es que no tiene tiro no tiene tiro de 3 bueno bueno no sé de todas maneras muy bonito la pareja Brian Rick Fox no me había dado cuenta del detalle pero muy bonito ahí vamos a ver genios uff vamos a sufrir sobre todo lo malo de Rick Fox que a lo mejor en ataque es una carta decente pero el problema es en defensa un Rick Fox de plata que ahora te lo emparejan con un con un Kevin Durant con un Antetokounmpo con un yo que sé vamos a tener problemas creo yo pero bueno el siguiente partido volvemos a tirar a ver que toca a ver si hay suerte que no nos toque por favor alguien muy duro que no nos toque el típico que trae todo cartas diamante rosa a ver si hay suerte y el rival tiene ahí un poquito de vamos a ver no es el equipo más top del mundo pero va a defender Rick Fox a Jay Morant o sea estamos listos de papeles Adonis Harlem y Galar Zonita ahí sí que tenemos equilibrio Kobe Bryant con Damian Lilliar bien pero el problema es que se van a emparejar como digo Jay Morant y Rick Fox estamos listísimos de papeles ahí ¿eh? ¿y este balón qué es? ¿qué coño es esto? una pelota ahí de cristal ¿qué es esto? genios Kobe Bryant nos ha acudido ahí a la defensa buena defensa viene Adonis Haslam ¿cómo perdemos eso? ¿qué broma es esta? bien Kobe cuidado con esto Rick Fox no pero estando solo y todo venga venga genios vamos sobre todo con Kobe aquí podemos tener opciones de hacer daño bien Haslam ahí nos salta bien bien vemos que salta bastante él podemos intentar ahí apretarle mierda cuando te hace ahí el jugador la animación está listo de papeles no va el tiro rebote Kobe salimos con Rick Fox devuelve a Bryant este para Haslam Rick Fox solo tira Rick no es que no es que no la mete este tío es que no la mete este cerdo dos tiros completamente solo de Rick Fox agua como está haciendo ajustes defensivos para defender a Rick Fox vamos ¿esto qué es? ¿esto qué es? por fin genios este tío vamos es que ha pedido una pausa de dos minutos bueno ya veis a Kobe vaya mate vaya mate de Damien Lillard y hemos defendido muy bien con el cuerpo con Bryant venga de rival por lo menos lo bueno es que estoy viendo que no nos defiende con el pivot con Carl Anthony Towns debajo del aro está defendiendo más o menos en manual como nosotros o sea que vaya canastita Jay Morant insisto en que creo que es el emparejamiento más perjudicial que tenemos eh si viene ahí Kobe canastita Bryant a ver si podemos defender bien es lo más importante bien Kobe no bueno pero Damien Lillard finaliza machacando eh otra pausa genio pues le quedan 20 segundos eh ya no tiene pausa ya no puede pedir más pausas este tío menudo pesado con las pausas macho toma mate de Bryant en defensa es muy malo o sea estamos viendo que en defensa en manual es muy malo a nosotros también nos ha metido las canastas pero por lo menos lo hemos peleado hemos peleado las defensas esta no por hablar pero las hemos estado intentando pelear lo máximo posible vale pasa que Lillard lo ha hecho muy bien también pero en fin es que él nos vamos muy fácil de él eh a ver si podemos ajustar un poquito en defensa a ver si podemos enchufar un par de defensas más o menos buenas y y creo que podemos tener opciones Rick Fox Lillard desde fuera no va el tiro rebote Bryant bien Kobe buscamos a Haslem viene Adonis Haslem mate de Haslem venga pata 10 es que si le podemos defender mmm no lo estoy viendo yo bien en defensa a este tío eh bien Brian buen punteo eso es que ha pasado ahí vaya pérdida de balongenios en un momento crítico eh porque es que era para ponernos arriba va lo que está clarísimo es que con Brian no pueden ahora mismo y nosotros más o menos estamos intentando puntear algún tiro como el anterior y tal a ver si podemos seguir uff que rápido ahí dame el Lillard uff partido estamos un poquito fríos también ¿no? siendo el primero sí y ahora estamos un pelín fríos tapón de Carl Anthony buen punto de Bryant vaya canasta genios vaya canasta de Dami Lillard venga buena asistencia para Haslem no entra el tiro rebote Rick Fox claro quién se la va a jugar con Fox viene ahí Haslem buen mate pero necesitamos defender hay que defender es la clave este partido si lo tenemos que ganar es a través de hacer un par de defensas buenas yo no sé por qué no ha penetrado la canasta ya con todo pelotita para Haslem Haslem para Kobe Fox no no puedo tirar con Fox bandejita de Fox canasta de Rick Fox que me la ha jugado intencionalmente con Fox que podría haberla sacado salir si salimos con una victoria otra vez me va a pedir pausa este tío pero por qué pide la gente tantas pausas genios en fin no entiendo esto pero mira que se la coma que se la coma que se la coma que me ha hecho esperar dos minutos antes con la pausa que ha pedido tiramos 5 fichas esa está bien vamos a intentarlo puede ser que me ha hecho esperar dos minutitos que se coma la derrota esa es buena 5 fichas vámonos vámonos buenísima hay otras 5 fichas abajo a la izquierda pero eso ya me parece más complicado lo vamos a intentar pero esa es muy difícil es muy difícil meterla ahí en la esquina izquierda no va mal bueno nada bueno 500 mts pues ya nos ha cundido este partido eh victoria y y fichas 5 bueno genios hay que tirar otra vez estamos empate 16 la lástima es que no hemos podido ver el final del partido vaya que en las citas se había metido o sea básicamente Rick Fox lo ha echado del partido este tío magnífico eh bueno vamos allá vamos allá genios tiramos otra vez no vale repetir por cierto que no lo hemos dicho pero no vale repetir Goran Dragic madre mía tío madre mía estamos 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 en la peste bueno Goran Dragic que por favor nos toca aquí un tío con buen tiro exterior hemos cambiado si no Alcatraz madre mía pues es también de los peores que tenemos disponibles que viene como no que viene como alero aquí viene Bons y Wells Alcatraz no tiene buen tiro eh lo bueno es que tiene A más en defensa de perímetro Alcatraz Bons y Wells Dios más vale que nos toque que nos toque aquí Sabonis o la carta de todos los tiempos en el pivot eh porque estamos en el hoyo genios estamos en el absoluto hoyo Manutebol hemos perdido el partido yo creo que no tenemos ninguna opción aquí eh es que fijaos en esta plantilla nos va a tocar perder este partido genios a menos que ocurra un milagro la magia es que además con quien anotamos aquí si hombre o le metes el melón dentro de la pintura a Manutebol que tenga un emparejamiento favorable pero vamos a perder más de lo que vamos a ganar con Bol vamos a ver contra quien nos toca y luego Bons y Wells en defensa puede hacerlo muy bien pero luego en ataque no es un buen tirador y tampoco es un especialista en la penetración y menos una carta que tiene 85 de media que tampoco es una puntuación muy allá sabéis lo que os digo bueno 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 cuidado cuidado que nos emparejan contra alguien que tampoco tiene gran cosa mira Kyle Korver pero luego Robert Williams y Darius Garland como ha podido ocurrir este milagro porque el matchmaking yo creo que no tiene en cuenta las cartas que tú pones creo que no lo tiene en cuenta bueno genios pues vamos a intentarlo ahora lo digo al contrario hay que intentar ganar claro ahí está Manute ¿qué ha pasado ahí? Manute dentro de la pintura Manutebol canastita Manutebol es un poco ortopédico sí un poquito ortopédico Manutebol pero bueno canasta Manutebol ahí está Kyle Korver tiro de tres un poco forzado rebote Dragic balón para Alcatraz este para Manutebol Dragic de nuevo dentro para Bons y Wells canastita de Alcatraz menudo peinado me lleva a mí me gustaba mucho Bons y Wells cuando estaba en Portland Trailblazers que ahí es cuando le puso a Andrés Montes el mote este de Alcatraz tiene un equipito ahí de chicos malos Portland uh triple de Korver en verde cuidado que este igual le tiene el puntito pillado a Kyle Korver ahí está el tapón de Wells la hemos visto venir la hemos visto venir genios la hemos visto venir pero vamos desde mil años antes Manute canasta Manutebol bien 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 anda que no sabía que se la quería tirar con con Korver venga va 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 otra más te la hemos visto genio te la hemos visto clarísima viene Bons y Wells haga un para Manutebol aparte es que él si os fijáis es que no está ni siquiera defendiendo casi no no entiendo esto pero fíjate al final el partido que peor pinta tenía por las cartas que nos han tocado al final puede ser el más sencillo esto es que nunca nunca sabes nunca sabes lo que te va a tocar enfrente además es que se está tirando todas las castañas con este tío no tiene experiencia aquí vamos a Dragic este para Manute Alcatraz las cita Bons y Wells bueno genios pues va a ser una victoria nueva una nueva victoria victoria fácil aparentemente a menos que ahora yo que sé que sea alguien que le ha dejado al mando a su primo de tres años y que ahora vuelva a la partida pero es que en fin otra más tapón y tapón y golpe en la cabeza pelota para Manute Ball aliup pero bueno pero como como falla ese mate genios como falla ese mate Manute Ball rebote Manute Ball Dragic desde fuera de dos que hará hasta ahora Dragic bien Dragic no esto es lo que os digo esto es alguien que a lo mejor se acaba de comprar el juego a lo mejor no ha jugado nunca a 2K yo que sé pues si no es que no lo entienda además es que veis que tiene siempre el mismo timing de tiro o sea que es que encima es fácil prever lo que va a hacer ahí mate de Mons y Wells bueno pues nada pues una victoria mira esto debe ser el partido más fácil de 2K21 este año que hemos tenido Wells de 3 rebote Manute ahí está bueno esto lo cortaremos un poquitín porque de todas maneras tampoco tiene el tío es eso el tío lo tiene lo tiene clarísimo con Kyle Korver y solamente tira con Kyle Korver pero ya digo esto es alguien que no alguien que seguramente se acaba de pillar el juego o algo así y no tiene mucha mucha experiencia pero es raro o sea no no es habitual que nos emparejen contra gente así para nada ahí venimos y Wells bueno pues final del partido lo he dicho victoria fácil cuando parecía que teníamos una plantilla con la que íbamos a palmar casi seguro bueno pues ya está pondremos igualmente ahora estadísticas claro aquí lo que pasa es que se han puesto las botas algunos aquí Manute Ball se ha puesto las botas genios vamos a poner estadísticas ahí para Lolo fijaos en las estadísticas no no muy malo muy malo muy malo atención Manute Ball 10-8-3 y partido completísimo de Alcatraz 8 puntos 3 asistencias 2 tapones un robo de balón muy buen partido de Alcatraz también bien con Andrade bueno todos han jugado bien claro pues nada otras 2 tiraditas bien bien lo bueno es que vamos subiendo en la máquina estamos ya con estamos ya a mitad de máquina o un poco más empezamos con 2 victorias de 2 el vídeo que siempre también es algo de lo que nos gusta ¿no? a ver vale fichas de nuevo lo malo es que las 3 fichas están un poco escondidas ahí abajo a ver si tenemos suerte tiene mala pinta porque ya se va a meter por la otra parte ya es complicado allí por ahí no puede colar la bola nunca es que es difícil porque tienes que ser que claro tiene que ser que caigas donde estamos pasando pero justo sorteando bueno una ficha que no está mal de todas maneras esa sí que era bastante factible así que nos la llevamos una fichita más y a ver aquí ahora si tenemos suerte es que es muy difícil es muy difícil en las esquinas me parece dificilísimo llegar yo creo que tendrían incluso que cambiarlo un poquitín eso porque es muy difícil ahí miráis donde únicamente nada pero tampoco muy muy difícil bueno otra más tenemos 3 claro que estamos ya claro estamos ya esta era la quinta victoria exacto aquí tomareas mts se sacan muchísimos con la tontería te sacas un montón de mts en esto bueno genios entonces lo que vamos a hacer antes de ir al partido veis estamos 5-1 ahí tenemos posiblemente como posible recompensas sobres y demás vale vamos a abrir esto que tenemos aquí las recompensas de temporada draft de la NBA de acuerdo y no sé si tenemos algo más parece que no vale esto ya es para fichas vale entonces tenemos aquí un sobrecito draft de la NBA vamos a abrirlo esmeralda patrick williams carta de evolución muy bien pues vamos a hacer otro otro equipo en la ruleta genios vamos a hacer otro equipito en la ruleta vamos a tirar de nuevo venga tiramos ahí han salido al momento Goran Dragic y Kobe Bryant no se puede repetir Dragic de nuevo esto es que lo voy a quitar de aquí ya lo quito y ya no puede tocar genovili bueno 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 esta es de las cartas buenas de hecho es un diamante rosa como una casa de gordo vale vamos a ver ahora por Bons y Wells quien va quitamos a genovili de aquí ya vamos a tirar ahí a ver si nos sale un buen equipo aquí para este partido Reefox que ya ha salido antes también vamos a quitarlo no se puede repetir hago lo de que no se puede repetir para que tengamos varios jugadores en el vídeo vale uuuh Carmelo Carmelo Anthony uuuh ya lo estuvimos probando el otro día y nos queda el pivot vamos a quitar a Carmelo y nos queda el pivot vamos a ver quien sale podría ser un muy buen equipo este a ver quien sale como pivot Manutebol que acaba de salir coño están saliendo todos los repetidos a ver quien sale aquí genios hostia no nos escapamos no hay ni un solo partido que tengamos todo calidad mierda Adonalfoy genios esto es estos problemas dios Adonalfoy que me estás diciendo hombre mira este partido como nos metan al pivot debajo de canasta hemos palmado porque es que foil tiene en media distancia una D nada nada porque te puede tocar un pivot que no tenga mucha puntuación pero por lo menos que tenga tiro exterior como nos metan el tronco de madera debajo de canasta en este partido en concreto al hoyo aquí no hay ninguna posibilidad hombre a menos que nos toque un rival de malas cartas como el rival anterior muy bien el perímetro pero la hemos liado completamente con Adonalfoy ha estado a punto de salir Boris Dio que habría estado mucho mejor el trilero del vino bueno genios vamos allá venga primero voy aquí de NBA 2K21 en el año y había que empezar con un poquito de fiesta no sé que ha pasado aquí carga esto no carga se ha producido un problema problemas también en los servidores de 2K genios no me digáis esto que NBA 2K en nuestro refugio vale no cuenta el partido al menos las cartas están guardadas vamos a intentar de nuevo no hombre no por favor no puede fallar esto ahora a ver si hay suerte ahí nos ha encontrado el emparejamiento ahora sí que está cargando es que antes no aparecía el porcentaje de carga bueno D'Angelo Russell esmeralda Lamelo Ball rubí y Ball Ball hombre pues a Donald Foy puede defender a Ball Ball y luego Carmelo con Lamelo duelo de Melos duelo de Melos cuidadito eh pero yo creo que aquí tenemos ventaja con Carmelo Anthony ¿no? balón para Ginobili Carmelo desde fuera ah no entra el tiro uy Lamelo buena defensa Anthony que defensita Carmelo Anthony bien Ginobili a Donald Foy que no tiene ningún tipo de tiro exterior menuda morralla vamos a hacer aquí un bloque a continuación pelotita para Foy pero bueno Foy que ha sido eso se ha llenado de balón ahí está D'Angelo Russell buen punteo bien ahí el rebote balón para Manu aquí está Carmelo mucho más rápido tira de dos Carmelo buena falta buena falta Ginobili falta Argentina falta de pelea pura falta de veterano bien Carmelo buen punteo vaya canasta bien buena canasta buena canasta buena canasta y no podemos decir mucho viene Carmelo aquí con dos eso es canastita Carmelo Anthony he visto que no estaba de ojo de canasta bol bol y va por él que bien lo ha hecho D'Angelo Russell es que estaba con defensa automática Ginobili y ha saltado automáticamente él precisamente es el problema que ha ocurrido pero bueno buena canasta y de mano ahora le hemos pillado en calzoncillos va 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 aquí si no llega a ser por lo de Foy teníamos un equipazo de la leche nos llega a salir un pivot un poquito mejor pero bueno uy bol bol desde fuera rebote Foy que por lo menos haga algo de estadística no Ginobili de tres rebote Carmelo nada ahí Ginobili no tenía el emparejamiento favorable cuidado cuidado que empieza a utilizar el pivot debajo del aro empieza a utilizar los genios llega a los problemas esto aquí va a ser muy difícil vamos a buscar yo creo a Ginobili un bloqueo para él nos hemos ido fuera de banda como lo hemos dicho como nos mete ahí al pivot se acabó el partido en verde dios pero bueno él ha hecho un buen ataque ahora eso no es lo que me preocupa a ver si podemos hacerlo antes de que se configure la defensa mira ahí Ginobili tiras de fuera con bol bol no entra el tiro salimos 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 genios balón para foil ahí está Ginobili bien mucho más rápido canastita mano Ginobili va 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 uff está emparejado en alfoil con la melo vamos a ver qué puede hacer hay que darle un poquito de espacio tampoco queremos darle mucho por eso precisamente por eso entre el bus de velocidad y el emparejamiento que no era bueno ahí nos han machacado bien Carmelo bien Carmelo Anthony hay que intentar hacerlo antes de que se de que él se organice atrás como él esté con la defensa ya establecida y con el pívota ahí debajo no tenemos nada que hacer va lástima hemos saltado con Carmelo pero no hemos podido puntear bien ahí Ginobili buena ganastita de Manu nos hace falta una defensa buena esto ha sido lamentable va genios estamos mal en este partido en defensa estamos mal en este partido bien ahí Carmelo ganastita él tampoco está bien él solo ha defendido bien las dos o tres posiciones que ha metido al pívota debajo de ganasta que es cuando nosotros hemos fallado dos ataques seguidos y esa es la ventaja que él tiene ahora mismo en el marcador la de los dos ataques que él ha defendido con el pívota bien metido en el aro no tira no mete el tiro en Amelo vamos a ver si podemos aprovechar genios bien ahí Carmelo Banzoni canastita Carmelo vamos vamos 15-14 es eso o sea las dos defensas seguidas que él ha hecho con el pívota debajo de ganasta es donde nos ha cobrado ahí la ventaja Adonalfoyle que tapón increíble no me la ha quedado que tapón habíamos hecho con foil genios que tapón habíamos hecho con Adonalfoyle bien aquí Ginobili ganasta mano Ginobili va 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 a punto a punto a punto de liarle el trompo ahí hemos estado Carmelo no tarde ha llegado tarde la ayuda de foil Ginobili de 3 triple de Manu me la ha jugado 3 empate 19 emoción máxima siempre 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 peleamos hasta la última genios siempre peleamos hasta la última jugada uy que defensa Carmelo casi 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 16 de posesión que bien lo ha hecho muy bien este Lamelo es bueno rápido ese Lamelo bola ahí buena conducción de balón en fin partido bueno buen partido este ha sido el mejor partido del vídeo hasta ahora 21-19 lástima lástima y la jugadita esta que hemos tenido también que es esto se ha marchado el partido no vamos a poder ver las estadísticas Ginobili me he dado cuenta de que había hecho 11 puntos 2 rebotes 4 asistencias por si lo quiera apuntar Lolo 11-2-4 creo que foil ha hecho 2 tapones y Carmelo no ha contado los puntos ¿por qué se van la gente del partido? ¿qué es esto? MT-3 MT-3 bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí yo creo que lo vamos a dejar aquí vamos a dejarlo aquí ha estado bien lástima esta última derrota pero bueno hemos perdido una canasta que es algo que puede ocurrir y ya está bueno yo todavía no he perdido el último partido por tanto tengo la oportunidad de llegar hasta arriba del todo de la máquina de hecho como mínimo tengo garantizada una tirada en nivel 3 a ver si me toca santo and walker porque Larry Nance ya lo sacamos aquí no hace muchas semanas sacamos Larry Nance de diamante rosa ¿vale? así que a este ejemplo le dejamos un abrazo cuidarse mucho hasta luego